muy bueno buenas tardes, buenas noches jóvenes y tan jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo vídeo para el canal de porque estoy aquí desde mi biblioteca porque hoy me gustaría finalizarla o por lo menos dejarla ya, vamos, que parezca una biblioteca de verdad, ahora mismo esto es un proyecto de biblioteca pero vais a ver que hoy si que puede ser que a lo mejor no la termine pero que se quede ya vamos, temblando pero antes de continuar Lo prometido es deuda Y es que Acronos utilizó en el último episodio En el último directo el superchat Y me dijo que por favor le pusiera su nombre A una puerta del Alcázar Y ahora mismo la puerta del Alcázar Que tengo terminada Prácticamente es esta Entonces ahora Pondríamos la puertecita de hierro de rigor Aquí Ahí está Esta es la que más utilizo Y ahora la pregunta del millón Si le pongo el botón aquí No abrirá, ¿verdad? No, va a ser que no Y aquí, aquí sí, vale Pues este quítalo Y le pongo uno y dos Eh, no me deja ponerle dos botones Bueno, pues uno delante Y otro detrás Apretaríamos aquí Abriría Y otro justamente en este lado Si me dejas ¿Por qué no me dejas? Ah, porque está aquí la puerta Bueno, pues para salir Aquí sí que se puede Pues puerta terminada Y ahora aquí le pondríamos Puerta de Sanacronos Dios, qué bueno, eh Puerta De San Sanacronos Oh my god Y aquí lo mismo Pondríamos Puerta De San Espera, esto lo pondríamos debajo Para que quede mejor Sanacronos Chavales, pues Quien quiera Sabe que puede ponerle también Su nombre A una de las puertas Así que yo ahí lo dejo Y quien quiera Espérate Espérate, esto para que quede simétrico Conforme está en el otro lado Tendría que Eh, quitar este Fuera Y ponerle ahora La piedra Con esto ahora Ya se quedaría Buah Simétrico No, lo siguiente O sea Vegetta la tiene que estar Flipando Tiene que estar Convulsionando De su casa Decir Eh Y ahora aquí para salir Para entrar Oh Qué guay A lo mejor le hago un pequeño mecanismo ¿Vale? Para que quede más guay Que el botón en verde ahí Este por aquí O no lo sé ¿Vale? Pero de momento Ahí está Primera puerta Terminada Y sería la puerta De Sanacronos Le tengo que poner dos carteritos También por la parte de dentro Y lo prometido es deuda Si alguien quiere Que le pongas un nombre A una puerta A un caballo A algún animal VIP Eh Algún aldeano Sabe que puede usar El super chat Y Pues elegir ¿No? Digo quiero que le pongas mi nombre Pues a una vaca VIP Pues yo cojo una vaca Y la pongo aquí Junto con la vaca Lola O una oveja O un caballo O una torre Perico me gusta Que le pongas mi nombre A la torre Que está en la esquina Superior derecha Pues ya sabéis El super chat Y Me lo decís Y luego Aquí que pone Espero Y te sirva este cuero Baby Pues mi gran amigo Baby Sabía que estoy detrás De la biblioteca Y me ha dejado aquí Un montón de cuero Por eso digo de que Hoy Es posible de que Sí que termine la biblioteca Y si no la termino Por lo menos que se quede Prácticamente terminada Y es que quiero hacer cosas nuevas En la biblioteca Que Porque ya me conocéis ¿No? Yo estoy trabajando Yo estoy en mi trabajo ¿No? Estoy haciendo mis funciones De trabajo Y de repente Plim Se me aparece la bombillita Y digo Ostras Y si hago esto Se puede quedar chulo Pues fijaros Las ideas que tengo hoy Para mi biblioteca Lo primero Voy a hacer un montonazo De libros Voy a hacer papel Libros Estanterías Y cuando tenga todo hecho Pues vuelvo Bueno pues Hice 89 libros Y lo que me he quedado Ahora es sin papel Tengo que decir Que ahora tengo Más cuero que papel Fijaros que tenía Un montón de caña de azúcar Pues nada Caña de azúcar Agotada Y ahora me sobrará Lo que es cuero Y no tengo suficiente Caña de azúcar Para hacer papel Y ahora vamos a ver La madera que tengo Si puedo hacer suficiente Pero fijaros lo que os digo Ahora me ha sobrado Incluso aquí 29 de cuero Y lo que no me queda ya es Pues callita de azúcar Así que nada Me tocará ir Por ahí a robarle A algún vecino Pues tengo en total Stack y medio De libros Va a ser suficiente Pues creo que me vuelvo a quedar Sin poder terminar La maldita biblioteca Pues al final Todo ha sumado 31 estanterías Decía yo Que eso me daba Para terminar Me da a mí la risa Me parto toda la caja Para terminar Dice Bueno pues ahora Lo que voy a hacer En la biblioteca Algunos se van a quedar Flipado Es Quitar estanterías Porque se me ha ocurrido Una genial idea Y ya veréis Tengo un pico por aquí Con toque de zeta Creo que es este Si Es cierto que con un hacha Lo quitaría más rápido Pero bueno Así no tengo que volver A coger La madera Lo que haré Será Un pequeñito corte Mientras quito Todo esto Porque vais a ver Por qué Y para qué Pues ya quité Lo que es Unas cuantas estanterías Cuando dirá Perico Porque has quitado esas Porque ya os digo Que estoy yo trabajando Tranquilamente ahí Sabes Haciendo mis cosas Y de repente Pues se me ocurre Que puedo hacerlo así A ver Ya veréis Puedo hacerle Ahora esta parte ¿No? Y parece como que Son estanterías Que quedan No sé Cubiertas con maderita Entonces así Pues también voy a gastar Menos Y alguna dirá Perico Pero es que no llega A quedar bien del todo No llega a quedar bien del todo Porque no le hemos puesto Ahora esto Que vais a ver Vais a flipar O sea Os lo digo en serio Que vais a flipar Y alguno dirá ¿Qué estás haciendo ahora? Che, che, che Confiad en mí Hasta que esté terminado Y alguno dirá Pero es que Eso sigue sin quedar bien Pues ahora Después del chasquido Vais a flipar ¿Qué? Ahora sí que estáis flipando A lo mejor alguno dice Perico Ahora es cuando sí que No entiendo nada Pues vamos a buscar el centro Para que lo podáis entender Uno, dos Tres Cuatro Ahora que hace cinco Creo que sería Aquí donde hay que poner Esta ¿Vale? Ahora aquí tendríamos Uno, dos, tres, cuatro Y aquí tendríamos Uno, dos, tres, cuatro Pues ahora vais a ver Si lo entendéis O dejáis de entenderlo Yo creo que puede quedar Muy guay Y vosotros seréis Los que me lo digáis Ahora mismo En comentarios Me lo dejáis Perico Tenía razón Me ha quedado muy guay A lo mejor alguno me dice Pues Perico Me gustaba más antes No lo sé Para gustos los colores Ahora pondríamos Este aquí Este aquí Y ahora pues Subiríamos Y pondría toda la fila De aquí arriba De verdad que Yo creo que va a quedar Genial Cuando esté terminado Que ya digo yo Que me van a faltar Otra vez Un montón de Estanterías Tíos Y pensaba yo Con la quemada Aquí baby Flipas O sea Voy a tener suficiente Pero no Es que me quedas sin papel Siempre te falta algo Al final Siempre te falta algo Y luego Aquí pondríamos Otra vez Losas Pero para que queden Más bonito Ya veréis Se me acaba de ocurrir Ahora mismo O sea Se me acaba de ocurrir Una cosa Que tampoco tenía planeada O sea Y se me acaba de ocurrir Ahora el que Pues que tengo yo aquí Escaleras Y si le pongo En vez de losa Aquí Pues parece Más guay Que queda más chulo Este Por ejemplo Aquí Entonces ahora Quitaríamos esta esquina También Y lo mismo Lo pondríamos así Este de aquí Igual lo quitaríamos Y pondríamos este de aquí Pues yo creo que queda más No sé Que queda Que queda más guay Básicamente Y a ver Este aquí también Y este fuera Y alguno Seguirá sin entenderlo Y sin verlo Pero ahora Todo va a tener sentido Alguna de la película Se queda eso abierto Claro Se queda abierto Porque no le he puesto la palanca Ahora le voy a volver a poner La palanca Y ahora esto Y ya la puerta secreta Ups ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya no hay puerta secreta? Pues si se le quita el resto Pues normal que ya no haya puerta secreta Bueno Pues ya estaría Más o menos Terminada Mi idea Pues para nada Aún queda un montón ¿Veis? Ya va quedando Con un poquito más de forma Al principio lo veis insípido Pero es que aún le queda O sea Esto aún no está terminado Porque ahora Se viene Se viene Lo vais a ver Es que vais a flipar Estoy flipando yo Se viene Una segunda altura Diréis ¿Qué? Mira ya lo sé Yo sabía yo Que estaba ahí ya Volviéndoos locos Pues Me acabo de caer Ahora vais a ver Una segunda altura Vale Lo tengo más o menos Donde quería Vale Pues ¿Qué? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Eh? Estáis flipando todos ¿Eh? Ahora mismo Se están escuchando Los aplausos Las palmas Las suscripciones Los perico Oh te quedó genial Los oh perico Eh no me gusta Como queda Los oh perico Eh suscríbete a mi canal Bueno Estaban todos ahora Flipando Y ahora aquí Y ahora aquí haríamos Pues la misma operación Pondríamos esto aquí Esto allá Y este Pues Eh Se viene No Aquí no pondríamos Sí Aquí habría que poner Aquí habría que poner Y ahora Hay que darle Que no se haya ni vocalizar Abajo Otro toque Bueno Por lo mismo ahora En este lado de aquí Hay que ponerle Unas pocas estanterías Y para que sea simétrico Y vegeta No le de dislike A uno de ya perico Algún día te va a escuchar Vegetta Y se va a enfadar Hombre Si se escucha Si me escucha vegeta Y se enfada Y se mete conmigo En un vídeo Eso supondría Muchos haters Bueno que ya tengo unos cuantos Y supondría también Muchas personas Que me darían a conocer Así que pues Oye De aquí invito A que vegeta Se meta conmigo Oye perico Vegetta no sabe ni que existe Ya lo sé No tenéis que ser tan crueles Bueno pues Esto poquito a poquito Ya le voy dando yo La forma que quería Creo que se ha hecho ya de noche O está Es que está nevando No es que se haya hecho de noche Es que está nevando Y ahora Sería Para que sería Igual Esto no Aquí Justo aquí no Sería en este de aquí Vale pues Pues pone estos Cuatro Que rabia me da De que no me va a quedar Para terminar Es que ya me quedan cinco Nada más Y bueno Más o menos Lo que quería hacer Ya lo vais a ver Y ahora Se viene El toquecito Mágico In the power Y esto que es perico Bueno pues esto es Como una pequeña vallita Que si os dais cuenta Yo puedo pasar O sea esto Esto es un truco Ya de Pero o sea Es que aquí Hasta los haters Le están dando ya Like al vídeo O sea hasta los hackers Hasta los haters Le están dando al vídeo Los hackers no Los hackers lo que quieren Es hacerme la cuenta A lo mejor le quieren dar Like al vídeo Pero hacerme la cuenta también A ver no sé si voy a tener Suficientes Trampillas Para que se pueda ver Cuatro Me van a faltar Unas poquillas No sé si tendré Para hacer más Oh que rabia Espérate Es que no quiero No quiero hacer spoiler No quiero que lo veáis Antes de que esté terminado ¿Qué? ¿Qué me decís? Esto ya es otra cosa Esto ya es una señora biblioteca Porque alguno Aún seguirá diciendo Perico Pero es que hay algo raro Es que todavía no está terminado Es que os gusta correr Chicos Más despacio Cuando cocináis Aún que tengo que hacer Algún vídeo de cocina Cuando se cocina A fuego lento Está más rico todo Chavales No queréis correr Ahora esto Se le tiene que poner Esto aquí Y le tengo que poner Una escalerita Vais a ver el por qué Y para qué Esto es lo mismo Le pondríamos este y este Y ahora esto va afuera Y ahora voy a coger Escaleras Y voy a ir a perico Eso no queda muy bien Es que os adelantáis Tíos Os adelantáis Vale Ahora le pondríamos aquí La escalerita De cuántas le tengo que poner A lo mejor De roble oscuro Le quedaría mejor Estas escaleras Para que se diferencien Perdón Que ya otra vez No sé vocalizar Yo creo que si De roble oscuro Le puede quedar mejor Espera Voy a cambiarlas Acabo de acordarme De que no se pueden cambiar Porque solamente Hay escaleras de un color Que es este color Así que se tienen que quedar así Qué rabia Qué pena Otra cosa sería cambiar Todo el armato este De madera Pero yo creo que Que así Quitando la escalera Esta Lo demás Queda súper bien integrado Así que es cierto Que la escalera Esta iría afuera También Vale Esta de aquí arriba Y has quitado La que no debes Ahora sí Sube Sube Y ahora pues faltaría Seguir poniéndole Esto de aquí Escotilla Y así Y así ya se quedaría Completamente Terminado Y que me seguís diciendo Que va quedando mal Venga Hombre No lo creéis Ni vosotros Algunos dirán Pelico Nadie ha dicho Que le quede mal Hombre Son mis películas Ya lo sé Pero que quedan divertidas Ahora Faltaría Unos últimos Toquecitos Sería Coger y ponerle Esto aquí Y ahora pues Hacerle lo mismo Que está En la parte de abajo Esto de madera ¿Vale? Algunos dirán Pelico Triple altura Pues creo que ya no me va a dar La guardilla ¿Vale? De hecho esto Pues como se puede apreciar Aquí tampoco se puede poner Porque ya tengo La La esto La El tejado De la guardilla Pero bueno Yo creo que así queda también Bastante Bastante guay Bastante chulo Y sería ahora Intentar disimular El tejadito este Para que no quede así ¿Qué le podría poner yo aquí? ¿Qué? ¿Qué me decís chavales? Estáis alucinando ¿Eh? Ahora mismo estáis Con el hype por las nubes Ya os lo digo yo Que ahora mismo Estáis con el hype Por las nubes Estáis Joder A ver si puedo bajar Estáis corriendo Para dar al botón de like Y aún faltaría Pues terminar por aquí Un poquito Todo este lateral Que lo vamos a hacer ahora ¿Eh? Pero Esto ya es Más biblioteca Que antes Esto es una biblioteca Como Dios manda ¿Eh? Con dos pisos Con parte de arriba Y haces así Zasca Y luego Zona secreta De encantamientos O sea Es que Va a ser flipante La putada es que me quedan Todavía por un montón De estanterías Por coger Fijaros que Todo lo que he gastado Para hacer estos dos pasillos Aún me quedaría Para hacer Uno más aquí Juntarlo con este De aquí arriba Y toda esta parte Y toda esta parte de aquí Así que Voy a ir a la mansión Del bosque En breve Eso sí No sin antes Pues voy a intentar Dejar Lo más bonito posible Pues toda esta parte Ya que estoy Este sería aquí así Este se ha caído Pero este iría por aquí Y este iría allá Ahora sería Bastante Coño Losa 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 Losita 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 es Rosita en chino Y aquí pues Más escotillas Que me quedan Ocho Vale Pues genial Ocho escotillicas Aquí de guay Del paraguay Le doy La subo Le doy La subo Le doy La subo Le doy La subo Me quedan dos Y aún podría poner Más Y aún me quedan Seis estanterías Pues venga Ya os he dicho De que voy a poner Todo lo que pueda Hasta quedarme Sin completamente Materiales Pues fijaros Que chulo De verdad Pero que chulo Queda A falta Pues ya os he dicho De poner más estanterías Esto pues por ejemplo Sería con Escalera Que me hace falta Alguna escalera más Este sería escalera Losa me queda Tampoco Baja Hace unas pocas losas Unas poquitas escaleras Aquí hay una mesita de crafteo Justo aquí abajo ¿Por qué está aquí La mesa esta de crafteo? Pues no me acuerdo No sé si es la última vez Que hicimos aquí La biblioteca O no sé que puñetas hicimos Pero pues yo creo Que con 12 escaleras Y 24 losas Tendría ya suficiente Sube 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 Porque se viene ahora aquí Algo Super épico O sea es que se viene algo Completamente Que os lo digo en serio Que Yo creo que queda bien Pero luego Estoy No sé Estoy en el trabajo O estoy haciendo otras cosas Y de repente Se me ocurre algo Y decir Coño ¿Y por qué no lo haces? Un piso de arriba Los separas un poquito Haces el pasillo Un poco más grande Y con el pasillo Un poco más grande Le puedes hacer como Una planta de arriba Con un pequeño pasillito Recuerda que Con el truco este De la losa Puedes O sea porque Si yo ahora pusiera valla Se quedaría aquí en medio Entonces Pero si pongo la escotilla Esta A levantarlo Me queda pasillo O sea puedo caminar Y hace casi el mismo efecto Que la valla Incluso yo creo que queda Un poco más guay O sea es todo Está todo completamente Ya os he dicho Planeado Estudiado Y no sé Y queda para mí Bajo mi punto de vista Queda Queda bastante guay Ahora pues es lo que os he dicho Completar Ciertas cositas Pues que faltan ¿No? Esto iría aquí así Ahora sería Uno Dos Tres Cuatro Este iría justo aquí ¿No? A ver Mírate enfrente Si Vale Pues uno Y ahora que hace tres Aquí ya no me deja ni construir Voila Vais a ver ahora Un pequeño truquillo Que he descubierto aquí Para que Salvar la El obstáculo este De la escalera de roble Lo que he hecho básicamente Ha sido Quitarle La escalera esta Para poder pasar En otro lado Lo vais a ver ahora Mira Ya veréis Ya veréis que guay Es que lo bueno es que ahora veis O sea Sin tener que bajar Puedo ir por toda la parte De arriba Es que es un lujazo Y por aquí también tengo paso Quitando lo que os he dicho Esta era decorativa Pero ahora me da igual Que sea decorativa Lo que me interesa es Que haya paso ¿Veis? Y por aquí también Incluso podría pasar O sea De verdad O sea Se huelen los likes Los aplausos Y se huele todo Menos las cosas Feas Ahora esto por aquí Por allá Este por aquí Y estos son Losa Loseta Losa Losa Así Pues probablemente Dentro de poquito A lo mejor haremos Directo En la mansión del bosque Los Pokenlanos No la pasemos Aunque va a estar A ver Es que somos muchos Y ya con la oleada De ayer Pues ya Cuando somos muchos Las oleadas Ya apenas sales A enemigo por cabeza Entonces pues tampoco Es plan ¿No? Pues que haya algo De dificultad Así que La mansión del bosque Pues imagínate Que somos 6 o 7 Si vamos todos Pues eso va a ser Facilísimo Y ahora Pues Se me está ocurriendo Que podríamos Ponerle Un piso De Aún más arriba O sea Ya esto ya es Nivel Nivel Maribel Pondríamos Este Este Y esto ya os he dicho Que esto sería ya Nivel Maribel Este sería Quitarlo A ver Para poder ponerle No O ese iría bien así Esto sería losa ¿No? Losa 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 Y losa Y ahora por aquí subiría ¡Wow! Que guapo Que guapo Tengo escotillas Una solo Pues nada Me va a tocar bajar Y hacer más escotillicas Pero Esto ahora cuando lo levante Quiero ver como queda Quiero ver como queda Porque está siendo espectacular Sería ponerle Este Este Y ahora pues Las escotillicas Que le acabo de quitar Del No Tengo delante Tíos La tengo delante Si es una Bueno es que no quiero decir Pavalotas Como diría mi hijo No quiero decir pavalotas Sigue poniendo Sigue poniendo Sigue poniendo Guárdate unas poquitas Para esta parte de aquí Lo que quiero es La vista Quiero ver como se queda Y ahora Pues perico Pues si Con dos Quedaba bien Pues con tres Tiene que quedar Espectacular A lo mejor No tendría que estar poniendo tanto Pues si Tengo que quitarlo Sabéis lo que os digo Este iría aquí Este iría allá Y para poner el de abajo Para poner el de abajo Sabéis que pasa Que si yo ahora Este Lo pongo aquí Al levantarlo Aquí ya no lo puedo poner ¿No? Porque como ya me detecta este Así que el pequeño Truco Es ponerlo por fuera A ver si lo puedo poner Desde aquí arriba Haciendo shift A ver si Me ha dejado Genial Este ahora aquí Me dejas Aquí también Genial Quita el shift Levántalo Y ahora El tercero Va a ser Que va a estar complicado A ver si Pues me toca tocar Desde aquí abajo Ah pues lo he puesto Desde aquí abajo No Pues a ver como lo pongo Bueno ya la tercera Es demasiado O sea es que esto ya Esto no es una biblioteca Esto es La biblioteca municipal O sea Ni siquiera En el pueblo de Pokelan Hay tantos libros Fijaros cuando esto Este terminado Y esté Esta parte Aquí también Es más A lo mejor Lo que hago es Juntar las dos De arriba A ver que se quede así Que esta Enganche con esta Con una pequeña pasarela De libros Bueno 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 Lo estoy imaginando Y me estoy volviendo loco O sea Me estoy volviendo loco Estoy ahora mismo Con el hype Ya por las nubes Solamente con mi imaginación Pero fijaros Que esto se quede Tal igual que está aquí Y esta Que se expanda Se expanda Se expanda Y se junte Con la de este lado O sea Va a estar Flipante tíos No sé Por lo menos Bajo mi punto de vista Pues amigos Y amigas Si os ha gustado El vídeo de hoy Como siempre digo No olvidéis Dejar vuestro like Que de verdad Es mucho esfuerzo El que hago No lo podéis llegar Ni a imaginar Yo no me dedico a esto Yo no tengo apenas Tiempo libre Yo trabajo Tengo una familia Unos hijos Un perro Un perro que sacar Tengo una hipoteca Que pagar Y esto Pues lo hago Como por hobby Y por diversión Y tengo que sacar Mucho tiempo A veces Para hacer Un vídeo De 20 minutos A lo mejor estoy Tres horas O lo digo en serio Mientras que preparan Los materiales Grabas Editas Recortas O sea No lo podéis ni imaginar Así que por favor Dar vuestro like Si os ha gustado Compartir Con vuestros amigos Que sigamos creciendo Cada vez somos más Pero crecemos muy poquito Y por favor Ver los vídeos Y eso Y darle vuestro apoyo Que yo Pues estaré aquí siempre Pues agradecido Un besazo enorme Me despido Y con este vídeo De cómo hacer La mejor biblioteca De Minecraft Me despido Adiós